Álvaro Uribe hace unas horas ha publicado en su cuenta de Twitter un video con el que a todas luces intenta que el gobierno de su país haga todo lo posible para que las conversaciones en México que se están dando entre el gobierno de Venezuela y la oposición lleguen a buen fin. Y lo hace primero evidenciando, poniendo muy claro que él es el que tiene el control de ciertas posiciones en el gobierno de Colombia. Ha dicho, a mí me escuchan, yo cada vez que hablo tienen que venir a escucharme y lo hace segundo, en un segundo momento, insultando al gobierno de Caracas y lo hace realmente desesperado con esa voz de sacristán que tiene Álvaro Uribe, lo hace insultando, lo que evidencia su desesperación. La pregunta es, ¿por qué lo hace? ¿Qué hay detrás? ¿Es simplemente una animadversión personal o es que hay intereses económicos detrás de esto que no solo obligan, lo orillan a la sobrevivencia? Es decir, su sobrevivencia está enmarcada el hecho de que si es que triunfan, si es que se llega a un buen acuerdo en México, el fin de Uribe está con los días contados. Los detalles te los explico en el siguiente video. Mi nombre es Juan José del Castillo, el Jota. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Suscríbete, activa la campanita y, sobre todo, disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, ¿quieres apoyar económicamente a este canal? Puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Paypal. El enlace en la descripción del video. A ver, a ver, a ver, ¿de qué se trata Jota? Vámonos a lo puntual, ¿sí? Twitter, como sabemos, es el mecanismo a través del cual los líderes de la Unión hacen saber su posición política respecto a los hechos que puedan estar sucediendo. Alvarito recurrió, sí, el señor Matarife recurrió, Alvarito Matarife recurrió a este modelo, a esta idea para explicar su posición, ¿sí? Y arrancó con la pata en alto, pues, porque comenzó a calificar la situación con Bolivia, perdón, entre Colombia y Venezuela en el siguiente marco, ¿no? Diciendo más o menos esto, ¿no? Si es que nosotros tuviéramos un vecino que estuviera gobernado por un gobierno, ¿no? Por un presidente cuya posición ideológica fuera diferente a la nuestra, pues sería un problema, pero llegaríamos a un acuerdo porque, de alguna manera, podrías ponerte de acuerdo con alguien que no piensa de acuerdo a ti, pero con el gobierno de Caracas no se puede llegar a ningún acuerdo, dice Uribe. ¿Por qué? Porque esta es una maquinaria criminal la que está gobernando Caracas y con ellos no se puede llegar a ningún acuerdo. Y miren, este tipo es muy hábil, ¿ah? Uribe es muy hábil emitiendo ideas, ¿ya? Emitiendo señales. Ahí trata de emitir dos señales claras. Que no hay manera de llevar o de llegar a un acuerdo con el gobierno y la oposición, ¿sí? Y le exige, porque dice, yo hablo con la canciller, hablo con el presidente, a mí me escuchan, ¿no? En el video, más o menos, dice lo mismo, ¿no? Él está diciendo, no se puede llegar a un acuerdo. No debes llegar a un acuerdo. Por favor, no llegues a un acuerdo porque si no estamos jorobados. No llegues a un acuerdo. Esa es la gran apuesta de Álvaro Uribe. ¿Sí? Y recurre a una estrategia, porque este es un tipo especialista emitiendo señales, ¿ah? O sea, será un tipo malo, malo en el alma, pero es muy bueno en la estrategia de emitir señales, ¿ya? Ustedes se imaginan, voy a poner para esto un ejemplo, ¿no? Un delincuente que está caminando por una avenida. Dos tipos que roban carteras, ¿no? Un arranchador de cosas, ¿no? Un escapista, ¿ya? Y, de pronto, hace una de las suyas, comete uno de sus actos delincuenciales y es descubierto por una de sus víctimas. ¿Qué hacen normalmente estos delincuentes? Salen corriendo, porque finalmente son escapistas, pero para no ser descubiertos o para no llamar la atención ante el evidente hecho de que alguien lo está persiguiendo, comienza a gritar, ¡Me han robado! ¡Me han robado! ¡Atrapen a ese delincuente! ¡A ladrón! ¡A ladrón! Sale gritando con la finalidad de que la gente se distraiga, miren adelante y le vean a él como la víctima, porque si alguien lo atrapa van a decir, ¡Ah, pobrecito! Encima que le acaban de robar, encima que es agredido. Bueno, la misma estrategia está utilizando el señor Álvaro Matarife. Álvaro Matarife, que se sabe en sí mismo el peor, el más miserable, el más sinvergüenza de los personajes de la política latinoamericana, sabe que está con los días contados. Sabe que tarde o temprano tendrá que responder ante la justicia de su país por todos los crímenes cometidos durante el ejercicio del poder político que ha tenido, pero no sólo por ello, sino por el poder paralelo, paramilitar que ha tenido. Que tarde o temprano, y que si no lo ha hecho hasta ahora, es porque está en el gobierno del señor Duque y porque el señor fiscal es gran amigo del uribismo y lo va a defender a capa y espada. No nos veamos la cara de sonsos, ni somos tarugos. Si es que Álvaro Uribe no lo han procesado hasta este momento, es porque al fiscal no le ha dado ganas. ¿Por qué? Porque el fiscal que está en ejercicio del poder es amigo de Uribe. ¿Y de qué depende la existencia? Perdón, es amigo de Uribe y es amigo de Duque que esté en el gobierno. ¿De qué depende el poder de Duque? De seguir siendo, supuestamente, la barrera de contención para que las ideas bolivarianas no se extiendan por el continente. A Duque lo tienen ahí, la gran despotencia, la potencia del norte de sus aliados, porque pese a que es un crápulo, un sinvergüenza, un tipo impresentable, lo tienen ahí porque supuestamente es la línea, el muro de contención que evitaría que las ideas bolivarianas de Caracas se extiendan por la región y que terminarían vulnerando los intereses de las potencias de Occidente en Latinoamérica. Entonces, la posibilidad, la creencia que tiene Uribe de mantenerse impune frente a sus delitos y que sus socios y sus compinches no le pasen factura es que el uribismo, vía Duque, permanezca. Y la única manera de tener a Duque en el poder o alguien parecido a Duque en el poder es siguiendo, teniendo problemas en Caracas. Miren, o sea, para el uribismo, la única manera de sobrevivir en este tiempo es que en Caracas haya conflicto político, que sigue existiendo un Guaidó, que siga diciéndose que es presidente aunque no lo reconozcan ni los caracoles, pero eso es su negocio, para asegurarse su sobrevivencia, ni siquiera porque van a ganar dinero, no, es para que no se vayan a la cana, para que no se vayan al bote, no sé si se entienden las expresiones, para eso, por eso es la desesperación de Uribe para tratar de que en este momento se haga todo lo posible para que fracasen las conversaciones en México. Pero, Uribe, que además voy a confesarles amigos, tengo gente que me escribe muy cercana, bueno, ustedes se imaginan, pues tenemos nosotros 7 millones de reproducciones cada 28 días y nos mira mucha gente de todos lados. Y no falta quien me ha contado que uno de los personajes que no se pierde uno solo en nuestros programas es el señor Matarife, aunque usted no lo crea. Matarife es uno de los que no se pierde uno solo en nuestros programas. Creo que reniega cada vez que ve uno de nuestros programas, pero no se pierde ninguno. Entonces, a mí me han escrito, tengo casi la certeza de que en Matarife no se pierde uno solo en nuestros programas. Y desde aquí le mando el mensaje, pues. Oye, usted, Alvarito Matarife, ya sabemos que estás desesperado. Pasa que me equivoqué, en Colombia se utiliza mucho el usted, pero vamos a utilizar una cosa coloquial, ya. Escúchame, Alvarito Matarife, sabemos que estás desesperado porque las horas para que te presentes frente a un juez y respondas por todos los delitos que has cometido están contadas. Pero yo te sugiero algo, Alvarito Matarife. Recapacita. Pide perdón por todas las maldades que has hecho, ponte a disposición de un juez y pide clemencia, porque es lo único que te queda. Es lo único que te queda. Porque si finalmente no eres llevado a juicio en Colombia, tarde o temprano, esperemos, un tribunal penal internacional tendrá que hacerte los honores. Mi nombre es Juan José El Castillo J. Gracias por estar en el canal Prensa Alternativa, Voz de la Patria Grande. Ya volví. Tuve unos días de vacaciones. Tengo que agradecer al equipo de Prensa Alternativa que ha hecho un tremendo trabajo durante los días en los que no he estado en pantalla. O sea, no he estado en pantalla, pero he estado trabajando intensamente porque estamos mejorando los procesos, tratando de ampliar la cantidad de producción. Bueno, he descansado de estar en pantalla, pero he estado muy implicado en la zona de producción. Pero, aquí me tienen otra vez para el dolor de muelas de Alvarito Matarife. ¡Chau, chau! Me despido con esta expresión en quechua, en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tupananchi Scama. Hasta volver a encontrarnos. ¡Gracias! ¡Gracias!